Nos trasladamos hasta el municipio de Cuautla para conocer una de las actividades que ustedes pueden practicar, el gotcha. Nos encontramos ya casi listos para empezar con este el gotcha, ya nos vestimos, ya estamos preparándonos para que ustedes disfruten allá en casa lo que se puede desarrollar en esta actividad. Estamos listos, comenzamos. Los voy a explicar un poquito acerca de lo que es conocido como el gotcha, realmente es un deporte que se llama paintball y el paintball está dividido en dos. Lo más conocido es el woods o lo que conoce todas las personas como gotcha, donde adquieres marcadoras de renta como estas que tenemos aquí. Aquí tenemos otros modelos, pero todas, no importa cómo sean por su exterior, todas disparan a la misma velocidad que debe estar reglamentado a menos de 300 pies sobre seguro. Estas marcadoras son impulsadas por un tanque. Estos tanques pueden estar rellenos con CO2, aire comprimido, nitrógeno, hasta oxígeno. Esto es lo que va a impulsar las bolitas que saldrán disparadas. Lo importante de esto siempre, como cualquier deporte, hay reglas, hay medidas de seguridad. Y el principal dentro de una marcadora antes de poder jugar es que te asegures que tenga un tapón. Puede tener un tapón o puede tener un capuchón como este. Siempre, siempre que ustedes visiten cualquier centro para jugar gotcha, asegúrense que tenga un tapón. Y esto solamente será retirado cuando estén dentro del área de juego, cuando hayan pasado las mallas. La siguiente regla de seguridad es siempre tener o contar con una careta. La careta deben asegurarse que no quede floja, que no quede demasiado justa. Y nunca retirársela mientras están en el área de juego. Una vez más, detrás de las mallas, esta careta ya no se debe retirar. Jamás, no importa si dicen, este tiempo, pido, ya me dolió, estoy llorando. No puede quitarse la careta jamás, jamás, jamás. Lo que puedes usar es cualquier ropa cómoda. En los campos se te da un chaleco para que no pueda lastimarlos en la parte del torso. La careta, tenis cómodos y demás. No necesitas nada más. Es seguro, muchos piensan que es inseguro, que se fomenta la violencia y realmente no. Es un deporte para trabajar en equipo, para desarrollar liderazgo, comunicación. También se hace demasiado ejercicio. Todos los que visitan para jugar aquí, que piensan que no es nada físico, terminan molidos, les duelen las piernas, les duele el abdomen, la espalda, de estar agachados, de correr. Y la adrenalina es un deporte muy, muy, muy completo. Pueden jugar desde cuatro personas en adelante. Hay, dentro del Woods, hay hasta competencias masivas. Le llaman Big Games, donde juegan hasta 1,200 personas en tres bandos por colores. Realmente no hay un límite, ¿no? Los que tengan capacidad de organización son los que podrán poner el límite de jugadores. En el Woods, en el Speed, sí hay otro, hay límites de jugadores, claro. ¿La edad para que puedan venir a divertirse aquí al goche? Desde ocho años acompañados con sus padres, la única regla que les ponemos es que se puedan aguantar la marcadora, que la puedan soportar con su tanque y su contenedor de bolitas, que se llama hopper. Mientras ellos puedan sostenerlo, ya pueden entrar y jugar. Se les pone igual una careta y su chaleco de protección. ¿Cuánto tiempo dura esta actividad allá adentro? El juego depende qué es lo que estén jugando, las dinámicas que se hayan organizado. Hay diferentes. Hay algunos que pueden entrar y jugar simplemente eliminación. Si se disparan de la cintura hacia la cabeza, quedan eliminados. Brazos y piernas continúan jugando. Y eso les lleva aproximadamente, si entran con 100 bolitas, unas dos horas más o menos. Se las distribuyen bien. Pero si se sienten que traen un dedo muy ligero para disparar, pueden acabárselas hasta en 10 minutos sus bolitas. Y claro, si respetan de que me pegan y me salgo del juego, su juego será más pausado, más largo. Si hacen trampa, pues estarán gastándose las bolitas todo el tiempo. Estamos en Coautla, Morelos. Se conoce como Gocha Coautla Warzone. Aquí les invitamos a todos. Nuestros horarios son de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Está abierto. Pueden buscarnos en las redes sociales así, Gocha Coautla Warzone. Y son bienvenidos. Un buen ejercicio familiar. O sea, vienen familias completas desde la abuelita hasta los nietos. Entran a la abuelita a jugar. Le pegan al yerno, incluso luego a las suegras. Se va muy contenta la gente. Muchos no le apuestan, pero los que practicamos esto sabemos que es demasiado exigente. Nosotros tenemos un escenario de woods que es una mezcla entre desperdicio industrial y algunas tarimas, algunos pallets. Tenemos ahí unos autos adentro, campers. Es un área muy, muy bonita, muy dinámica para jugar. La ventaja es que tenemos 80% de sombra. Muchos campos están sobre el sol y es lo que a todo mundo le oímos, estar jugando bajo el sol. Pero este es un área con bastante sombra y es muy agradable.